Pues mira, te hacemos una pregunta ahora, mencióname, ¿cuántos años tiene un lustro? Lustra, venga, guanta. No sé que saque la pizza, güey. No, yo, mejor dejáleme esa mano. Tiene mil, ¿no? Podría ser el fin del hombre araña. No, tiene el cinco. Cinco. Gracias, se saque la pizza. ¿Cuánta escultura te regalamos el dinero? Va, mencióname los cinco niños héroes. Eh, Juan de Escutia, Juan de la Barrera. Guanta, quiero ver a mi mami. Ignacio Pedro. No, eh. Francisco Montes de Oca. Fernando Montes de Oca. Cristiano Romero. Quíate. Escaíse de llamarse a ver si se le va. Pancho Villa. Cuánta. Tu mente. Cuánta, acáíste. Pedro Infante. Pedro Infante. Abuelita, todos. Escaíse cara, a ver si la... Te faltan dos. Agustín de la Barrera. Ricardo Milo. Tiene la última oportunidad. Vamos a ver. Vamos a ver, Ricardo Milo. A ver, dime la tercera. ¿Qué tercera? A ver, era, ¿cuál dijiste? Fernando Montes de Oca. Juan Escutia. Juan de la Barrera. Cristiano Romero. Eh. Ya, 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 ya. Cállese, güey. Güey, mira, si te la sabes, te pongo a rato, pero... No, no sé. Bueno, gracias. Bueno, ahora, mencióname, ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿1969? ¿Tú sabes lo de historia? ¿Tú sabes lo de historia? ¿Tú sabes lo de historia? Ah, pero no te lo lleve. Inicia en 1939 y finaliza en 1944. 45. Finalizó el 15 de agosto de 1945. ¿Quién quiere dinero? ¿Cuántos años tiene un lustro? Cinco. ¡Ah! Ahora, mencióname, ¿cuál es el animal más rápido del mundo? ¿El jaguar? Es el guepardo. Es el algón perenino. Mencióname, ¿en dónde está el edificio más grande del mundo? Nueva York. Gracias. Tranquila. Venga, mencióname, ¿cuál es la ciudad conocida como la Rascacielos? ¡Rubán! 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 ¡Es Nueva York! Ahora, mencióname, ¿cuántos huesos tiene un niño y un ser humano? Los niños, pues... Dos... Dos... ¡Ah, chida! ¿Dos... ¡Doscientos seis! ¿Quién tiene doscientos seis? ¿Doscientos seis tiene el ser humano? ¿El niño? ¿El niño tiene menos, ¿no? Decide que... O sea, no, pues yo me acuerdo, 206, ¿no? Uno, te falta el otro. El otro, este... 206. 206 tiene uno, y el otro tiene, este... ¿180? No, tiene 300 y 206. 300 y 206. Sí, gracias. Mencióname... No saben nada. Mencióname cuál es la galaxia en la cual vivimos. Vía láctea, ¿no? Sí, ganó dinero. A ver, esperense, esperense, amigos, no sean así. Bueno, a ver, mencióname... ¿Cuál? ¿Dónde está el edificio más grande del mundo? Eh, Nueva York. ¿Nueva York? No, es Nueva York. No, está en Dubái. ¿Dí que Dubái? Lo cierto, en Dubái es el... Pero no le digas. Bueno, ahora... A ver, a ver la gorra. Mencióname... ¿Cuántos planetas hay en el Sistema Solar contando el último? Ah, ¿contando el último? Son nueve contando Plutón. Inteligente, ¿no? ¿Cuál quieren? Sí, sí, supieron. Pues ya, van ganando. ¿Quién para el último? Sí, güey, contando Plutón. Ahora, mencióname... Voy, voy, voy. Vale, mencióname las siete maravillas del mundo moderno. El muro de China, la muralla china, las pirámides de Egipto, las pirámides de aquí de México, la pirámides de sol, la pirámides de la luna. La주�经ection papa, la pichita chichitán, lleva tres. Tres chichis. La Andi? Este, la p... La torre... Este... La torre... Este, ya, este... El muro de Berlín. Maravillosa jugada. Mencióname, igual, los siete maravillas del mundo moderno. Ah, verga, este... Mola de China Mola de China, ahora mierda Ahora mierda En mi canal se insulta Mi canal es un canal cristiano y aquí se respeta, ¿vale? Jajaja No, 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 no Si no es trampa Este... Dimas dos No, el no es chile, el no es Bueno, gracias Exacta, ¿en que terminó la segunda guerra mundial? En... En 1918 Es una pregunta de cultura ¿Te toca? ¿Te toca? No, no, es que te la tengo que decir grabando ¿Sí o no? Mencioname las siete maravillas del mundo moderno La moría china Eh... La verdad, sí ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? En que acabó la segunda guerra mundial Uy, no, hasta ya perdí Bueno, gracias Aquí de la 21 Hola Hola ¿Cuál es su nombre? Erick Nos venimos a la 21 Pues la verdad es que nos ganaron algo de dinero y una gorra Pues mi nombre es Daniel Stitch No olviden suscribirse, dejar un valioso like Y mañana nos vemos en otra escuela ¡Hasta luego, Stitches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!